No te preocupes por los diálogos, colega. Ya nos encargaremos de eso más tarde. Céntrate en la conducción. Vale, Mike. Eso haré. Colega, ven a verme después de acabar. Te daré unos caramelitos o algo. Escena 15. Secuencia de acción de huida colina abajo. ¡Acción! Correcto, Víctor. Y esta es la primera toma de la película, ¿verdad? Sin introducción directamente a las persecuciones de coches. Bueno, tú eres el genio. Muy bien, Mike. Estoy en el helicóptero. Ya quiero ver de lo que es capaz nuestro piloto. Ese era Mike Steele. Dirige a los especialistas. Mientras que Víctor García es el director general. Parece que se lo ha tragado. Hay obstáculos delante. Nunca has hecho esto, así que mantén el pie a fondo y aguanta el impacto. ¿De acuerdo? No es mi primera vez. Ahora conduce en línea recta por aquí. No sé qué pensará Víctor, pero a mí me parece que está de lujo. No sé qué pensará. Cámara 4, ¿lo tenemos? Sube. Nosotros convertimos los sueños en realidad, amigos. México es el lienzo, el coche es nuestro pincel. Y Fuerza de Vanguardia 10 será nuestra obra maestra. ¡Vamos, vamos! En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Y eso es todo. ¡Corten! ¿Se lo ha tragado? Pues sí. Puede que esto funcione.